Sí, se dispuso ayer a la tarde, aproximadamente a las 7 de la tarde, la internación provisoria para diagnóstico y bueno, la querella va a seguir adelante igual hasta la acusación, hasta el juicio y hasta la eventual condena. Ustedes como querellantes, ¿cómo ven esta posibilidad de que él se vaya de la ciudad, de que pueda recibir tratamiento? Nosotros la vemos como que tiene un trato diferenciado al resto de las personas que tienen algún tipo de adicción que el 70 o el 80% de la población carcelaria la tienen, con lo cual ahí hay un compromiso de la igualdad ante la ley en igualdad de circunstancias. Pero no menos cierto es que la querellante, la víctima, es quien quiere volver a su vida normal y una vida con custodia policial, si bien la jueza no decidió a la prisión preventiva, una vida con custodia policial, ella y su hijo, no es una vida normal. Es más, me dijo que de continuar la custodia ella se iba a vivir nuevamente a las grutas. Con lo cual esto ha sido recibido con buenos ojos y entendemos que en tanto no sea un mecanismo de ilusión de la justicia, su tratamiento individual le va a servir a él, le va a servir a él para enfrentar las vicisitudes del proceso y le va a servir no solo a la víctima, sino a la sociedad. Son efectos colaterales que uno no tiene en vista porque yo tengo un cometido muy particular y concreto que es acusarlo, llevarlo a juicio y que tenga una condena. ¿Qué sucede con los plazos de la justicia si él llega a estar en una dependencia internado para un tratamiento? ¿Cómo continúa? Se lo dijimos a la jueza, que esto no sea la puerta de entrada de la suspensión del proceso. Él comprendió la criminalidad de los actos y pudo dirigir sus acciones al momento de la comisión del hecho y están con la capacidad plena como para afrontar un proceso penal.